Amigos de Locos por el Craudio, les voy a presentar el sistema de sonido de un aficionado Al Craudio obviamente, le puso a este cajón dos bajos que son War Audio, 12 pulgadas Los otros dos son Sion Le puso, le combinó las marcas porque no pudo conseguir los otros dos Sion Pero ya viendo los resultados, le convencieron más los War Audio Y va a conseguir los otros dos para que los cuatro ya sean War Audio Y él compite en dos categorías La primera categoría la hace con ese amplificador Magnum de 2000W Después desconecta los subwoofers de ese amplificador Y los conecta a este suono Que es el 990.1 Para competir en una categoría todavía más baja Aquí está su batería de litio Alcanzamos a ver ahí el cableado Como está también aterrizado Aterrizado al chasis Aquí están las dos categorías De 1001 a 2000 Compite con el Magnum Y pegó 150.3 decibeles Y de 0 a 1000 Pegó 149.4 ya utilizando el suono Ahí están sus dos resultados Participó en dos categorías Él es Alex Audio De una ciudad que está muy cerca a Cortázar Aquí en el estado de Guanajuato Aquí está El suono con el que compite Les digo en una categoría más pequeña Que es la de 0 a 1000W Tiene material insonorizante De la marca mexicana Rock Series Caja acústica con su aeroport Y ahora sí vamos a decirle a Alex Que nos dé un llegue Para que vean como Excursionan esos bajos En las pruebas de SPL Para este demo Lo va a hacer con la cajuela abierta Obviamente para competencia Se cierra Pero ahorita para que ustedes vean Como excursionan esos bajos En su caja acústica ventilada Vamos a hacer el demo Con la cajuela abierta Ahí va Listo Alex Audio Para darle un lleguecito A esos bajos Ahí está Y ahorita fue Ahorita fue con el suono O con el magnum Con el suono Fue el suono Ok Ahí está amigos ¿Qué les parece El sistema de sonido De este loco Polcradio Alex Compitiendo en dos categorías Nada más cambiando de amplificador Y estos fueron sus números Estos sonidos actions